Saludos cordiales a cualquier ser humano en la Tierra o en el Universo que acceda a este video por cualquier medio cibernético. Estas son las escalinatas que conducen a el área donde está la bombilla o el foco, como se le llame, del faro de Caborrobo. Estoy sentándome aquí tomando un pequeño descanso después de haber estado casi todo el día en la playa de Juyuda y acá en el área de la Reserva Natural. Y me tomé la libertad de visitar estos lugares porque hacía tiempo que deseaba verlos. Esto es parte de la historia de Puerto Rico y la Reserva Natural que está en este alrededor y la playa sucia y los montones de cosas. Playa sucia es el nombre de la playa, por si ustedes creen que no. Playa sucia se le llama así por el montón de plantitas que se ven que se ponen en la orilla, pero es una playa hermosa. Y quisiera hablarles, quisiera hablarles en este momento porque este fin de semana fue la otrora pelea del siglo donde supuestamente Maní Pacquiao se iba a quedar pescosada con Mayweather. Entonces yo no vi las peleas y tampoco pagué el dinero que pedían por la pelea. Pero empezaron, pero los malas lenguas dicen que Mayweather cojo como gallina. Y muchos de nosotros corremos como gallina. Claro que sí. Cuando vemos una situación difícil, una enfermedad o una situación que verdaderamente compromete nuestra tranquilidad, nos vamos cogiendo como gallina. Hacemos como Mayweather. Coge, te estás cogiendo. Cuando hubo alguien que no no le dio la espalda a su deber. Hubo alguien que le dio pecho a la situación. Y ese se llama Jesús de Nazaret. Cuando Jesús de Nazaret fue como cordero el matadero, como dice la palabra, a crucificarse. Entre el primer latigazo, él no se fue cogiendo como gallina. Cuando le pusieron la cruz, hizo enorme peso, él no se fue corriendo como gallina. Cuando le clavaron el primer clavo en el brazo, él no se fue corriendo como gallina. Cuando estuvo los 40 días y 40 noches en el desierto, él no se fue corriendo como gallina. Cuando el diablo le hizo las tres tentaciones aquellas terribles, él no se fue corriendo como gallina. Cuando se le acercaban personas a pedirle ayuda, un milagro o una duda, él no se fue corriendo como gallina. Al contrario, él le dio pecho a todas y cada una de las situaciones de las personas que iban donde él y de las personas que iban y se le acercaban y le pedían su ayuda. Porque nosotros nos vamos cogiendo como gallina. Porque nosotros corremos más que la gallina. La gallina corre un poco comparado con muchos de nosotros. Así que gente, si usted es cristiano o usted está comprometido con su escuela, con su trabajo, con su barrio, con su templo, con su sinagoga, con su mezquita, con su equipo de baloncesto, su equipo de pelota, su equipo de cargondó, no se vaya corriendo como gallina. Hacerte el reto y usted verá los grandes beneficios que usted y las personas que usted ayude para tener. Desde el faro de Cabo Rojo y con muchísimo respeto a todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias por ver el video.